Un hombre resultó herido de un balazo en la pierna durante incidentes registrados la noche del sábado en el sector Vista al Valle de esta ciudad. Se trata de Henry Reynoso Ortiz, de 28 años, quien según informe de la Policía Nacional, recibió las heridas a manos de Máximo Fabián Almonte por viejas rencillas personales. Agrega el informe que el lesionado caminaba junto a su esposa por la parte frontal de la vivienda del agresor, quien aprovechó el momento y propinó la herida. La víctima recibe atenciones médicas y se activa la búsqueda del agresor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.